muy buenas tardes un gusto estar contigo nuevamente por la pantalla de la rpc este domingo con un tema muy interesante y muy actual de qué vamos a hablar falso maestros y falsa enseñanza en la biblia especialmente en el libro primera de juan y durante toda la vida por el apóstol juan de forma especial les alienta a los creyentes a no ser seducido ni engañado por falsos maestros quienes son ellos personas que digan hablarte de dios pero que no estén ajustada a la palabra de dios personas que digan creer en cristo y predicar de cristo pero que no estén ajustados de ese cristo que ellos predican a lo que la palabra de dios diga hoy muchas personas dicen si te habla de dios tiene que ser bueno dice cosas lindas no puede ser nada malo o todos los caminos nos llevan al cielo pero la biblia dice que si aún el enemigo satanás puede vestirse ángel de luz y aún pueden hacer milagros y prodigios mentirosos para engañar a la gente y el señor nos dice que nuestro parámetro por donde el cual tenemos que filtrar todas las cosas es su palabra la santa biblia la que puedes comprar y puedes tener de cualquier lugar de asunción o de no estés mirando es importante que conozcamos que dice la vida y qué características tienen los verdaderos predicadores de la verdad lógicamente no te vamos a decir es fulano es mengano te vamos a dar todos los filtros bíblicos para que vos puedas evaluar según el criterio bíblico quién puede ser de verdad un predicador de cristo un verdadero predicador y quién no eso vamos a aprender hoy va a ser muy importante para que no caigan engaños espirituales en confusiones ni en sectas así vas a poder entender realmente qué quiere dios y encontrar el verdadero camino del cielo porque jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie va al padre si no es por mí nadie es nadie el apóstol pedro dijo que en ningún otro hay salvación sino solamente en cristo y pablo dijo que hay un solo mediador a dios los hombres entre dios los hombres jesucristo así que no hay una opción b ni una opción c cristo es uno es lo que la vida dice quién es y tenemos que conocer al verdadero cristo para poder llegar al verdadero dios espero disfrute este tiempo y que el espíritu santo de dios abra tu entendimiento para comprender su palabra este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor emilio agüero estos falsos predicadores o falsos profetas se dedicaban a enseñar cosas contrarias a las escrituras el parámetro que usa el apóstol para no embaucarnos por nadie es la palabra de dios los que creen en este mensaje son de dios te pregunto quién es jesús para vos más que vencedores este domingo a las 17 horas por la red paraguaya de comunicación